Tema obligado en Impolíticamente Correcto, la traición de Chubasques al General Teng. Y debo ser honesto con ustedes, me fascina, me apasiona, porque en este conflicto, ya el video, ustedes lo vieron, yo puedo ponerlo al final para el que aún no lo cree, vea y crea que el director o el ministro de Interior y Policía se desligó de lo que está pasando en Villamella y le echó totalmente la culpa al General Teng. Pero bueno, ¿por qué me fascina? Antes de entrar en la primicia que tengo para este comentario, bueno, y usted se dirá, ¿pero cuál es la primicia? Bueno, la primicia es la razón por la cual se dio esa traición. Usted lo va a saber en un minuto o dos, no se desespere. Miren, aquí, en este conflicto, se cumplen todas las reglas, todas las premisas de lo que yo llamo el juego de poder. Un presidente, el que sea, no puede pretender dirigir un gobierno como una orquesta. Ese es un grave error. Señor, yo siempre he hablado de el individuo en el poder. Inmediatamente usted nombra a un amigo o a una persona de confianza o a alguien que usted entiende que tiene los credenciales en un cargo de poder. Olvídense que ya ese es un universo nuevo. No pretenda usted que, atento a que es el presidente, ese individuo hará la voluntad suya, o sea, la de usted. No, ese individuo va a comenzar a operar en función de sus propios intereses y de la única manera que podrá compaginarse con usted como presidente será en la medida que él entienda que tal o cual acción garantiza que él siga en el cargo. Conclusión, para usted mantener el poder siendo ministro, no presidente, porque el presidente se debe al voto de la gente, pero el ministro se debe al capricho y a la voluntad del presidente. Usted necesita, para sintetizarlo siendo ministro, una cuota de simulación. Usted tiene que ser simulador porque usted tiene que hacer su agenda, porque para algo usted tiene poder, pero hacer su agenda sin que eso le cause ruido al presidente. Si usted logra eso, bueno, pues se mantiene en el cargo un buen tiempo. Pero Chubasquez ha quemado las naves. Chubasquez acaba de traicionar al director de la policía. Y ahí se cumple aquello de que el individuo, como él no quería estar en ese paredón, bueno, pues le tiró la canana al director. Pero, amén de eso, hay otra razón. Y tiene que ver, no directamente, con el director de la policía. Señores, aquí se cumple otra premisa que advertí. Y dije, ese nombramiento del tal Pepe Vila, que por cierto, ya tiene la nacionalidad dominicana. El estratega, asesor de la ONU que llega al país, repito, tiene la nacionalidad dominicana. Y dije, el nombramiento de ese español va a traer ruido, va a quebrantar la armonía, si es que existía. Pero bueno, entre el ministro de interior y quien sea que se nombre como director de la policía, hoy tenemos a TEN, eso no va a funcionar. Señores, en verdad, esa traición se dio. Porque el lío de Chubasquez no es tan necesariamente contra TEN. Chubasquez está reaccionando contra la presencia de Pepe Vila, el español que nombraron como comisario de la policía en República Dominicana. Ese es el problema. El enfrentamiento está arriba. Ahora bien, en el momento, por cierto, con una conducta muy típica del dominicano, que usted está enojado con fulano, pero por H o por Y no lo aborda directamente y paga las Chubas con el otro. Claro, eso es lo que está pasando ahí. Pero este es abrupto que en función de lo tan, digamos, tan desaterrizada e impertinente de la declaración, lo que revela es que psicológicamente Chubasquez venía arrastrando un malestar emocional de cara a Pepe Vila. Y cuando se da esto, estalló. Señores, analicen esas declaraciones. Analicen la impertinencia de las mismas. Y usted dirá, bueno, fue un desabrupto. Pero él no pensó nada de eso. Y no lo pensó porque estaba a punto de estallar. Y lo iba a hacer en cualquier momento de cara a un conflicto que él tenía con Pepe Vila. Porque, señores, vamos a decir la verdad, el director de la policía no representa una amenaza para el juego de poder de un ministro de interior y policía. Pero si al ministro de interior y policía le ponen a un comisionado, un comisionado de seguridad o policía, ante el cual el director de la policía tiene que despachar, eso sí le hace ruido en el juego de poder. Se dio la traición, sí. O sea, sí, él traicionó a TEN. Porque aunque su problema era con Pepe Vila, el simple hecho de que él no enfrentara directamente a Pepe Vila y cogiese de, digamos de, esto es fuerte, cogiese de muchachito al director de la policía, eso es un irrespeto. Pero además de un irrespeto, no deja de ser, también vamos a meter eso en el saco, no deja de ser una traición. Es una traición porque la gente no sabe, la gente no sabe que el problema es con Pepe Vila. Pero cuando él le tira públicamente el lío a TEN, como la gente no sabe que el problema es con el otro, la gente lo que asume directamente es que el director de la policía, que el ministro de interior y policía, le está llamando incompetente e irresponsable. Oye bien, incompetente e irresponsable al director de la policía. Ese es el conflicto en verdad que está pasando. Ese es, como dicen, frase vieja, el meollo del asunto es ese. Un conflicto con Pepe Vila. Y el que lo está pagando ahora es nada más y nada menos que el director de la policía. Injusto por parte de Chubasques. Y debo decir que, por lo visto, Chubasques ha quemado las naves. Yo no sé si él se ha percatado de esto, pero esa declaración justifica la destitución de su cargo por parte del presidente. A mí me es más cómodo pensar que Chubasques está harto del cargo y como no quiere renunciar al presidente, prefiere que lo quiten. Y por eso esa declaración. Oiga bien, repito. A mí me es más cómodo pensar que, entre otras cosas, ya él no se siente cómodo con el cargo. Y voy a ahondar más. Incluso pudiese ser que él aún no haya racionalizado eso. Que lo mantenga aquí debajo, justo antes de llegar al neocórtex y esté actuando de manera incentiva. Yo no quiero compartir mi reinado. Yo no quiero compartir mi ministerio. Yo no quiero despachar con un españolito. A mí me hace sentido despachar con el presidente, que fue quien me nombró, pero no con un españolito. Y yo no voy a cargar con esto. Oiga bien. Entonces, como no puede tirarle la canana a Pepe Vila, se la tira a Ten. Yo voy más lejos. Yo voy más lejos. El director Ten debería pronunciarse sobre esto. Debería hablar. Debería sentar un precedente. Porque con lo que acaba de hacer Chubásquez, yo no estoy de acuerdo. Eso de estar... O sea, ahí, señores, ahí se quebraron dos códigos. Enfrente como hombre al españolito. Código que se rompió porque no lo hizo. Pero al mismo tiempo, no... Digo, yo no estoy diciendo que... Bueno, si Ten va a lacerar su imagen, que sea sobre la base de sus acciones. Que sea sobre la base de sus errores. No porque ahora viene Chubásquez de Alegre a decir que el marco teórico no se ejecutó correctamente. Mario Herrera planteó ayer en radio algo que me parece a mí lógico. Bueno, decía Mario Herrera. Bueno, pero, ministro de interior, no se le ocurre a usted pensar que si el plan no se ejecutó bien, es porque también el marco teórico tiene sus fallos. Dígame, ¿por qué tiene que ser todo directamente responsabilidad exclusiva de Ten? Señores, es más, Ten puede estar equivocado. Ten pudo haber fallado. Pero lo que usted hizo, eso es algo asqueroso. No hay otra forma de describirlo, señores. Asqueroso. Además, ministro de interior, ya para culminar con este comentario, Ten tiene una trayectoria de ser un policía que le da la cara a la delincuencia. Incluso hay videos que respaldan eso. Yo pudiera pensar que si no vemos a un Ten en esa tesitura, actualmente, es porque el marco teórico que le impusieron así lo determina. Por lo tanto, pudiera ser más bien un fallo del marco teórico que por default cuando se ejecuta sale mal. Dele cabeza, ministro. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Y si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un Super Palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el Super Palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el Super Palé del Lote Don es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lote Don, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lote Don, ganas $300 por cada peso apostado, y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lote Don, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Miren, yo he dicho que por más mal que usted vea una situación, siempre puede estar peor. En la escala de lo malo, de lo negativo, de lo aberrante, no tenemos un, digamos, no tenemos un piso que detenga la caída. Lo que tenemos es un abismo que produce un vértigo constante en cuanto a la maldad humana. Y digo esto porque ante nuestros ojos, en Villa Mella se está dando algo preocupante. Y no me refiero a lo de las bandas, a las balaceras. No, yo quiero que usted tenga un poco de paciencia y me acompañe en esta reflexión. Breve, pero muy sensible e importante. Miren, en las sociedades, lo que es la armonía de la interacción humana no requiere del Estado para mantenerse y para garantizarse. Los seres humanos, antes de la existencia misma del Estado que tiene el monopolio de la violencia y sobre la base de ese monopolio garantiza la paz. Aparte de eso, antes de eso, ya el ser humano había logrado mantenerse en acuerdo o ponerse de acuerdo, ¿no? Pero durante el Estado, las sociedades también mantienen ese acuerdo. Es cuando, por ejemplo, usted hace un negocio de boca y la otra parte le queda bien. Usted no necesita un marco jurídico para que ese negocio se lleve a feliz término. Ahí simplemente operó la confianza que se dio cuando dos seres humanos, conocidos, amigos o no, se ponen de acuerdo. Y aquí viene todo esto. Señores, cuando en Villa Mella mantienen cerradas las escuelas por temor a las acciones de ambas bandas involucradas en el fuego cruzado, estas bandas están rompiendo ese código. Me refiero al código de la vida en sociedad que nace del ser humano como tal, que nace de un sentido común que nos lleva a la empatía. Me explico. Una cosa es una balacera, digamos, en un terreno neutral. Cuando digo neutral, me refiero a un área donde precisamente los niños que representan la nobleza en lo humano no se vean expuestos. Y esto no es un asunto utópico. Esto no es un asunto mío. No, señores. Es que ese código existe en México, natal del más importante gerente, operador del mundo de las sustancias ilícitas de todos los tiempos, muy por encima del fantoche colombiano aquel, el tal Pablo... Escobar, ¿no? Muy por encima de ese. En México, usted no puede ir al natal de ese señor, el M grande, como le dicen, M-A-Y-O, para que no le pongan el video en amarillo y podamos monetizar. Pero ese señor, usted en el área de él, si usted también trabaja en eso, vendiendo sustancias, usted no va a producir un quiebre en las escuelas, usted no va a obligar que, por temor a lo que usted hace, la gente cierre. No. Si usted se maneja a ese nivel, si rompe ese código, el M grande lo saca del negocio. Y lo saca de muy mala manera. Por el contrario, el M grande da dinero para patrocinar a estudiantes brillantes, para que estudien en universidades. Oiga bien, en Villa Mella, ya le puse el ejemplo de México. Oiga bien, el ejemplo de México. En Villa Mella se ha roto ese código. Si la gente de allí mantiene las escuelas cerradas por temor, es porque infiere, y tenemos que dar esa percepción por buena y válida, que sus niños están en peligro. Y si sienten que sus niños están en peligro, es porque en efecto estas bandas se han manifestado con una conducta agresiva tal que entienden o dan a entender que ni siquiera eso respetan. Señores, pero la mafia. Usted no puede a un adversario aniquilarlo en el entorno de su casa. Usted no puede, aunque ese código se ha roto a veces, usted no puede aniquilarlo físicamente cuando éste está compartiendo con su esposa y sus hijos. Porque ese código se respeta. Aunque, repito, a veces se ha roto. Pero en Villa Mella acabamos de ver la ruptura de un código que tiene que ver directamente con los niños y las escuelas. Ese es un código universal del bajo mundo, señores. Y eso se ha roto. Lo que indica que incluso ese nivel de interacción o ese nivel de respeto por lo humano se ha ido al carajo. Porque estamos hablando de niños. Y si usted no respeta la felicidad de la infancia, usted es capaz de cualquier cosa. Porque créame, ese código es un... Bueno, pero hay incluso hasta sicarios que tienen ese código no aceptan trabajos en donde esté involucrada la vida de un niño. Eso no es película, eso es verdad. Eso es para que usted vea qué tan sagrada o qué tan sagrado es el concepto de la infancia en la mentalidad de lo humano. Entonces, en Villa Mella, cuando yo veo eso, me dije, wow, pero hasta ese código se ha roto aquí. ¡Suscríbete al canal!